Ya lo estábamos viendo, Benjamín, jugando al ajedrez. Benjamín tiene seis años. Benjamín es considerado un chico súper dotado. Y lo que para cualquiera podría parecer una buena noticia, podría parecer algo que le traería eventualmente muchos beneficios, aquí lamentablemente es todo lo contrario. Por ser tan inteligente, tiene un montón de problemas. Lo fue a ver Gustavo Barco. Mirá su historia. ¿Vos tenías ganas de decir algo, Benja? Sí. ¿Qué querías decir? Bueno, el tema es que la abogada no puede hacer eso, no puede venir y así firmar que estoy en segundo grado. Benjamín es un nene que tiene altas capacidades, que lo detectamos en el año 2019, cuando él estaba en sala de cuatro del jardín. Y ahí empezó todo un nuevo mundo para nosotros, ¿qué descubrieron? Yo en realidad para mí era normal todo lo que veía en Benja. Siempre fue como muy autónomo, muy independiente, Andrés por ahí sí notaba cierta diferencia, pero en el jardín era el problema, porque se aburría muchísimo, no encajaba con sus pares, como que no entendía que los otros nenes por ahí no hablen como él o se desenvuelvan como él. O la maestra contaba un cuento y Benja decía, no, señor, el lobo, no se ríe, no hablan los lobos. Cosas muy raras para un nene tan chiquito, ¿no? ¿Qué derechos pensás que se vulneraron con todo lo que pasó con Benjamín? Todos. El derecho a la educación, derechos humanos, lo mal que la pasó, lo mal que lo pasamos todos. Él necesita, como un diabético, necesita insulina, él necesita aprender y tiene el derecho a aprender. Y se lo están negando. Benjamín empezó a tener muchos vómitos cíclicos y físicamente estaba bien. O sea, no había nada clínico, digamos. Y vomitaba a la noche y durante el día estaba bien, necesitaba liberarse de la carga que estaba teniendo. Yo vendí en Cava, tengo un certificado, tengo un certificado y vos vas a afirmar que estoy en segundo grado, ¿eh? Aprueba el examen, lo hizo con un tribunal en un colegio público de Cava. ¿Cuál fue el resultado? 100 de 100. O sea, sacó un 10, digamos. Tanto en prácticas de lenguaje como matemáticas. Le fue genial. Entonces, para él fue su logro en el 2020. Fuimos al Ministerio de Educación de Cava, él se sacó fotos con su certificado, estaba orgulloso. O sea, en un año tan difícil, ¿sí? Él había logrado eso. Y ahí viene, cuando lo presento al colegio, el colegio empezó la cadena jerárquica. Lo presenta a jefatura, jefatura de jef central, que es el Ministerio de Educación. Ahí nunca más respondió. Un certificado de validez nacional, emitido por Cava, lo tiene que aceptar cualquier jurisdicción. ¿Sí? No lo aceptaron, no contestaban, mandé mails. Silencio. 1 de marzo, yo dije, bueno, no, Benjamín no va a repetir. Un año que ya tiene acreditado. De ninguna manera. Y si estás escuchando el juez, el juez, bueno, te mando unos saludos y a brazos por ponerme en tercero, ¿eh? El Fondo del Amparo es el reconocimiento de este derecho de Benjamín a matricularse y a poder terminar su ciclo escolar de tercer grado ya iniciado en marzo de este año y como medida cautelar la medida de no innovar respecto de este curso que está haciendo y no regresar al segundo grado porque ahí se vulnerarían altamente su salud y, bueno, su emocionalidad. El juez, que es este, vino y declaró. ¿Es un problema la inteligencia en nuestro país? Yo no sé si es un problema o si la gente tiene muchos mitos sobre lo que es un chico superdotado o un chico de altas capacidades. ¿Y cuáles serían esos mitos? Que creen que por ser superdotado no necesita nada y que ¡guau! ¡qué bueno! ¿Vos vas a superar todo? Claro, ¿no? ¿Para qué? Si vos podés hacer todo y no. O sea, no es así. O sea, como toda diversidad necesitan muchísimo. No solo el apoyo del sistema educativo, como todo lo diverso, ¿no? O sea, cuando hablamos de discapacidad, que tiene la diversidad en sí. Porque si estamos hablando de incluir a todos, hablo también de la sociedad, que a veces no logra entender y se piensa que nosotros los papás somos que quiero que mi hijo sea mejor y está tan alejado de lo que es la realidad. Los papás lo único que queremos es que ellos puedan ser felices siendo quienes son. ¿Sí? Y no son mejores que nadie. Son diferentes. ¡Guau! Comí una... ¿Cómo me dijiste? ¡Hacken! ¡Pum! Está bien. Siento como que me estás encerrando. Sí. ¡Hacken Master! ¡Me gané! ¡Bien, ven, ja!